¡Caboom! Hola y bienvenidos a un episodio de Legend of Zelda Majora's World En el episodio anterior se cortó la grabación Sí Y se cortó repentinamente porque Nunca pensé que se cortaría Porque el micrófono se zafó Espero que no esté zafando en este momento Muy bien Entonces sí, se zafó y se cortó automáticamente toda la grabación Y yo Yo seguí grabando como si estuviera yo grabando y todo Así que vamos a conseguir aquí una pieza de corazón Pero lo más grave Es que conseguimos una nueva máscara Ustedes ya hasta que ustedes ya tenían todos los peces Bueno, hasta que ya tenían los 500 pesos y todo 500 rupias La compran en el tercer día la máscara de trasnochar Y conseguimos dos piezas de corazón con Tortus En los cuentos de Tortus lo mostraré más adelante Pero ahora vamos a conseguir una pieza de corazón Ya para conseguir otro contenedor Y ya cada vez avanzar al final de este juego Entonces vamos Ahora ustedes lo que tienen que hacer es venir aquí Y decir que quieren participar en la carrera perruno ¿Qué quieres? Quiero participar en la carrera perruno Escoge un perrito Y con la máscara de la verdad Ustedes pueden leer la mente de los perritos Nos dice Uff, no puedo predecir el futuro Así que no sé cómo lo haré Este no sirve Deben de haber unos que más o menos Vean que voy a ganar Me siento hoy muy luchador Uff, hoy puedo hacer algo muy bien ¿Cómo ves? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver otro Tal si pierde, ¿no? A ver este Uff, no me siento muy diferente a lo habitual No, entonces no Debe de ser uno que diga Hoy puedo ganar Hoy voy a cambiar Voy a hacer limpieza de armario Me siento imparable No creo que vaya a perder ¿Cómo ves? A ver, vamos a ver otro A ver Vamos a ver Soy demasiado viejo para esto Me duele la pata derecha No No se va a perder, ¿verdad? A ver Lo haré bien A ver Se me hace que con el ¿De qué dijo? Me siento hoy imparable A ver Mis cuatro patas Hoy parecen más ligeras De lo habitual A ver Vamos con este Como que Me da confianza este Pero no sé Puede ganar Puede perder No lo sé Tal vez este video Nada más sea para El camodromo Entonces vamos Sí Quiero apostar A ver Veinte rupias Vamos a ver Si le ganamos A la señora gorda Nosotros somos ese Vamos por favor Puedes ganar Yo sé que tú puedes ganar Ay Sé que podemos ganar esto En el camodromo Ahí se Ay Va perdiendo A ver Todo puede pasar Tal si ahorita se recupera Podemos Espero que se recupere Sí, sí, sí Recupérate por favor En primer lugar 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 Yo sé que puede ganar 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 Vamos, vamos Vamos Queda a tu lado Queda a tu lado Vamos, vamos En primer lugar En primer lugar Vamos, vamos, vamos Sí, tú puedes ganar Tú puedes ganar Tú puedes ganar Ganémosle a la señora gorda Ganémosle a la señora gorda ¡Ya siguen! Ganamos. Yo sabía que ese me daba buena espina. ¿Cómo llegué el otro hasta el último? Pero llegó. Muy bien, a ver, vamos. ¡Primera posición! ¿No ganas el triple de lo que aposté? ¡Eso son 60 rupias! ¿Quieres jugar otra vez? ¿Pero cómo ganamos la pieza de corazón? A ver, edit. Tenemos que ahorrar 150 rupias. Entonces vamos a escoger otro perro. Creo que ahora ya voy a apostar yo los 93 rupias. Entonces vamos. ¿Cómo te sientes hoy? No puedo presidir, no. Ese no sirve. Uno que diga, puedo ganar ahora. Ese es. A ver. Estoy aquí por mis cachorros. No hay modo de que pueda perder. ¿Sí? No. A ver. Bueno, sí. Sí. Una más, más por sus cachorros lo haría todo. Entonces vamos. Si no, pues yo voy a ver. A ver. Ese es el que yo, con el que yo quiero apostar, señora gorda. Mande. Bueno. Voy a apostar todo mi dinero, ¿eh? 90. Y 3. No. 90. Nada más se pone en números. ¿Fijos? A ver, 90. 90, pues. A ver, yo no lo voy a grabar. O sí, a ver. Yo sé, sé que puedo ganar. Bueno, sabemos que puede ganar nuestro perrito. Ay, qué divertido. A ver, vamos. Tan, tan. Una disculpa porque el episodio anterior salió defectuoso porque se cortó el video. No pudimos hacer nada. Yo como Menso estaba hablando y hablando y hablando hasta en los cuentos de Tortus y todo. Para que perdamos. Pero, pues, a ver, bueno. Vamos. Perdonen. Yo sé que podemos llegar en primer lugar. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No quiero ver esto. ¿En qué lugar vamos? No. ¿Sí? ¿Vamos en primero? No. No, no, no. Arrebásalo, 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 arrebásalo. En segundo. Creo que perdimos. No sé. Siempre ha llegado uno hasta último, ¿eh? Después de este, yo creo que va a llegar otro. Ah, no. A ver. Felicidades, el doble, increíble. Ganas el doble de lo que apostaste, 180 rupias. Creo que con eso ya ganamos, ¿no? A ver, dice. Bien hecho, has ganado 150 rupias, así que también te daré un premio especial de bonos. La pieza de corazón. No. La verdad, no quiero. Muy bien, va a jugar el chico del Yerbalight. Así que, este episodio va a ser para el cano, Dromo, nada más. Entonces, los dejo con el chico del Yerbalight, en lo que yo narro. Muy bien, el chico del Yerbalight va a escoger un perrito para que jueguen. Entonces, en el episodio anterior les digo que estábamos tratando de conseguir algo. Bueno, la careta de transnochar. Pero, pues, bueno. A ver, vamos a ver. Yo creo que ese podría ser el bueno. No sé. No es el chico del Yerbalight. A ver, vamos a dar este. A ver. El lag nos ataca. ¿Cuánto vas a...? No, se lo tienes que enseñar a la señora gorda. A ver, vamos. ¿Tú cuánto vas a apostar? A ver. ¿Qué les ha haciendo a mis perros? Suelta a ese perro y aléjate de la perrera. ¿Qué? A ver, no, pero... Creo que ya no puedes participar, o... Dice... ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, sí. Primero tenías que hablar con la señora. Tienes que escoger un perrito ahora sí. Primero tenías que hablar con la señora. Ante todo le tenías que pedir permiso. A ver. ¿Es ese? Y ese. Sí, creo que ese es el que ibas a elegir. A ver. Tarán. A ver. Es la que nos ataca. Me ven. Ahora sí, ya hablan con la señora gorda. Y ya les va a decir que sí. Que sí quieren jugar. Entonces les dicen que sí. No sé, creo que... En el próximo episodio... Es que ya nos faltan bien poquitos cuartos de corazón. No sé ustedes. Miren, ya nos sobran... Nos van a dar uno en el siguiente templo. Tres cuartos. Dos. Porque uno lo vamos a conseguir en la luna. Spoiler. Entonces. Vamos a ver. Ya nos faltan poquito para acabar este juego también, ¿eh? No crean que ya es mucho lo que nos falta, ¿eh? No. Ya, cosita de nada. Entonces. Yo creo que antes del año terminamos el juego. Entonces. Creo que después de esto no sé si vayamos a ir ya de nuevo al cañón Ikana. Debo hacer la historia, no lo sé. Depende de lo que veamos en nuestras... En nuestras rúbricas. ¡Oh, Dios mío! ¡Puede ganar el perrito! Va en primer lugar. Siempre me ha encantado este del... Canodromo. No sé por qué. Sí, va ganando, ¿no? Sí. ¡No, va perdiendo! ¿Fue empates o tercer lugar? Esto me recuerda a Mario Party. No sé por qué. Casi. Bueno, te devolveré lo que apostaste. Perdiste. Muy bien. Se me hace que... Ahorita los veo. Eddy. Muy bien, vamos a conseguir ya la última quest de este video. Que consta en salvar a Koume. Ya le dirán... Oh, gracias por lo que hiciste. Acámbiate un crucero gratis. Y tomas un... Sí. A ver. Sí, cierto. Como tiene que ser. Pero... Nada más que... A ver, ¿cómo? A ver. A ver, yo ahorita los veo, Eddy. Ya, ya lo hice. Aquí está. Tenemos que derrotar a Odolwa para esto otra vez. Nunca he... El que nada más he mostrado es cómo derrotamos a Got. Pero nunca he derrotado como... Nunca he mostrado cómo derrotamos otra vez a Odolwa. Así que vamos a derrotar a Odolwa. Y así... ¿Qué es eso? Será un ave o un pájaro. No, es Odolwa. Guerra salvaje enmascarado. Odolwa. Ahora lo vamos a matar más fácil. Yo creo porque ya tenemos la espada mejorada, ¿no? Si antes lo matábamos facilísimo. Ahora con esa espada. No sé. A ver. A ver. No tan 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 tan. Ay, me tolo igual. Debes morir. Debes morir. Si yo no... Si no me alcanza el tiempo, pues yo nada más voy a mostrar cómo se hace y voy a cortar. Pues ya, ya práctico. Yo pensé que si no me hubiera movido, ya Odolwa ya se hubiera matado. Muerto, ¿eh? Matado yo. Vamos. Ay, Odolwa. Dios, por favor. Odolwa. Cortanos el video. Odolwa. Ya, ya murió Odolwa. Chin, ya no fui. Ya acabo. ¿Qué es cierto? A ver. De esa manera ya derrotamos a Koth. Digo, a Odolwa. Y ya, pin, ya no nos dan toda la coxin de los gigantes ni nada de eso. Porque ya lo habíamos derrotado. Lo derroté bien fácil, luego Odolwa. Ahora sí que ya se regula el pantano. Vamos. Tan, tan, tan. Miren, el agua es clarita. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué te parece un pequeño minijuego? Tienen que arreglar esto, ¿eh? Tienen que arreglar el pantano. Para poder hacer este minijuego. No sé si me cueste, si me quite, si me ponga. Pero que sea. A ver, bueno, vamos. Ay, ya, ya empezó. Y me había dado cuenta de que había empezado. Muy fácil. Le deben de pegar aquí a los arcos que Kaume les ponga. Sin pegarle a Kaume. Porque si le pegan a Kaume. Pues ya. Valieron. ¿Por qué le va a doler a Kaume, miren? ¿Ya vieron? No le deben de pegar a Kaume si no los van a descalazicar, ¿eh? Creo que deben de hacer 20. O ya no me acuerdo cuántas. Pero pues así, no sé. Ya tienen que hacer todo esto ya. Nada más. Ay, Kaume. Muy bien. Si yo no lo puedo conseguir, ya le voy a dar corte, ¿eh? Porque ya mostramos aquí lo del Kanodromo. Luego el chico del Yerbalife que jugó del Kanodromo. Siento que ya está durando como este episodio como 30 minutos. No sé, aproximadamente. Kaume. Vamos, 11. 12, 12, 12. Yo sé que podemos. 12. 12. Todo el pantano ya está arreglado. Tal vez eso voy a hacer en los últimos episodios. Voy a curar toda la tierra de Termina. Y ahora sí vamos a ir con Mayuras más. No sé. ¿Puede ser una idea? Se me está ocurriendo apenas. Que no está muy mal, ¿eh? Esa idea. No. No le peguen a Kaume. Kaume. Podemos conseguirlos. Yo sé. A ver. Donde Kaume se debe. Nos reclame ahorita o nos baje puntaje. Sería algo muy feo que nos bajara un puntaje por pegarle a Kaume. A ver. 18. Se acabó. Dispara 10 veces a una patética vieja. Me gusta aliviar la cara de tus padres. A ver cuando se enteren. Edit, yo ahorita los veo. Es que va bien rápido sin apuntar. Ya casi lo consigo el episodio anterior. Bueno, la vez anterior. No le deben de pegar a Kaume menos de 10 veces. Ay, ya llevo 2. Ay, Dios mío. No sé. Si pierdo, no sé qué voy a hacer, ¿eh? Me voy a volver loco. Bueno, un poquito, un poquito. No tanto, no tanto. Lo que se pueda, lo que se pueda. Creo que ya llevamos 4. Llevamos 4 y... 5 veces que le pegamos a Kaume. Dios mío. A ver, vamos. Es que sí está difícil, ¿eh? Está divertido, pero está difícil. Lo bueno que aquí el creador de este juego sí nos llena de minijuegos, ¿eh? O sea que no es tanto de la historia. También es de quest. Por eso es que me gusta más este juego. De Mayuras Mask que Ocarina of Time. Si les gusta más Ocarina of Time, pues bueno. A mí me gusta más Mayuras Mask. Porque tiene más juegos, más variedad tiene. Entonces, ¿vamos? Ay, es que... Kaume. Otra y creo que ya se muere la Kaume. A ver. ¡No! ¡Wow! A ver. Creo que ahora sí otra y ya se muere, ¿eh? A ver, 11. Que sí está difícil esto, ¿eh? ¡Ha muerto! Ay, no podía hacerlo. Se me hace que lo voy a conseguir en el próximo episodio de The Legend of Zelda. La Mayuras Mask. Comenta y suscríbete. Se califica en este video. Tal vez la próxima... En los próximos episodios ya estaremos yendo al canoño Nikana. Porque si ya nada más nos faltan 8 piezas de corazón. Entonces, adiós. 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 Adiós.